¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión tenemos un preguntas y respuestas. En mi Instagram y el de GNG dejé algunos posts para que ustedes pudieran dejar algunas preguntas para hacer este video y ver cómo va, ver si les convence, si quieren ver más como este estilo de videos. Pero bueno, vamos a empezar con algunas preguntitas. Escogí 10 nada más. Una disculpa por ahí si no escogí las suyas, pero estas son las que me parecieron que podían dar un poquito más de plática. Entonces empezamos con una pregunta que me hizo Axel de Dados y Amigos, en el cual me pregunta ¿Qué si uso guión para todos mis videos? Y la respuesta es sí, pero no. Utilizo un guión tal cual como la estructura de los guiones cuando voy a dar información muchísimo más precisa, más detallada y en la cual no quiero meter la pata. Entiéndase los videos que hablo de alguno de los diseñadores, donde voy a dar datos históricos, el orden que salieron sus juegos, pueden darse una idea con el perfil del diseñador, por ejemplo, de Vital a Cerda y en el cual incluso Ibe, aunque tenía un guión, cometí un errorcito. Para videos como reseña, lo que hago es genero varios puntos de los que quiero hablar. Si hay algo muy puntual, eso sí lo anoto. Pero lo que hago generalmente es generarme puntos en los cuales puedo ir siguiendo y tener una secuencia y poder dar mi opinión de una manera un poquito más espontánea. Así que en sí eso no es un guión, pero de todas formas sigo unas pautas para tratar de dar la información de la mejor manera que puedo. Y cuando hablo de Top 10, trato de no tener un guión, a menos de que haya algo sumamente específico que quiera hablar de alguno de los juegos que voy a hablar. Pero normalmente trato de dar mi opinión en el momento y de lo que recuerdo y las sensaciones que tengo naturalmente de los juegos. Hasta en un libro me pregunta que a qué juego de mesa le reimplementaría la temática, se la cambiaría y la volvería mexicana. La verdad es que sí, me costó un poquito de trabajo pensar en cuál, porque hay muchísimos juegos que se van por la temática azteca, la maya, todo ese estilo de Quetzalcóatl, fantasía. También nos vamos a los juegos históricos y la verdad es que no soy tan fan de esas temáticas. Sin embargo, me encantaría ver un juego estilo Viticulture, quizás no tal cual, hay varios mecanismos que quizás no se trasladarían bien, pero sí en el cual nos enfocáramos en el proceso del tequila, del mezcal, algo también por lo que México es conocido y que no he visto mucho en los juegos de mesa. Igual la gastronomía mexicana, algo por ahí, algo de ese estilo es lo que me encantaría ver. Carlos David me pregunta que qué poder sería en su juego de mesa, en Weapon Wars. La verdad es que conociéndome trataría de ser un poder que rompiera tu juego para que tú tuvieras que romperte la cabeza viendo cómo balanceas la carta. Abrax Social me pregunta que por qué casi no hay contenido de tutoriales en canales de juegos de mesa mexicanos. La verdad aquí no puedo contestar por todos los creadores de contenido, voy a contestar únicamente por mí. La verdad es que es por dos razones. La primera es que es un video muy difícil de hacer. La verdad tienes que prestar muchísima atención al detalle. Es muy tardado. No a muchos les gusta explicar los juegos. Yo no tengo inconveniente, pero la verdad sí es un video que tengo que planear mucho, que tengo que estar revisando los detalles. Y de los que si te equivocaste, volver a sacar el juego y ponerlo todo en la mesa para volver a grabar esas partes es bastante complicado. Pero la verdad para que quede el video como a mí me gustaría que quedara y poder comunicárselo a ustedes llevaría muchísimo más tiempo del que ahorita tengo. Y también después viéndolo desde un punto de vista un poquito más enfocado a YouTube, la verdad es que es mucho trabajo para la cantidad de vistas que a lo mejor el juego va a recibir. Ya que si alguien no tiene el juego, ni siquiera va a ver el video. Admiro muchísimo a los canales que sí se enfocan completamente en tutoriales, pero también eso es lo principal. Creo que si vas a hacer tutoriales necesitas enfocarte únicamente en ellos para que también como creador de contenido, pues tus videos reciban vistas constantemente. Ya que va a haber muchos que van a ser ignorados. Hasta en el libro me vuelvo a preguntar que cuáles son los juegos de mesa los mejores que tengan la temática de Warhammer. La verdad es que conozco más del lore de Warhammer, su historia, que necesariamente de los juegos que hay. Te puedo hablar sobre lo que he escuchado y haciendo eco de la comunidad. Space Hulk Forbidden Stars son normalmente los juegos que vienen a la mente y que en el colectivo están totalmente aceptados como buenos juegos. Y además por algunos comentarios que he podido leer y ver por ahí, el Warhammer Underworlds también es una muy buena opción. Luego Gaby de Alice Plays Board Games me ventanea un poquito preguntándome que por qué voy a comprar la expansión de la caja de Viticulture si todo cabe en el juego base. Y en efecto, todo cabe en mi cajita base, pero está todo amontonado y la nueva caja trae charolitas. La verdad, las charolas en las cajas de los juegos de mesa me encantan. Se me hace muy práctico y muy fácil de poner en la mesa. Ayuda bastante al setup. Pero dicho eso, todavía no estoy seguro si la voy a conseguir. La expansión cooperativa realmente no me llama la atención, pero no estoy ya con el dedo en comprar sobre esa caja. Aurelio Efner me pregunta sobre mi top 10 de juegos abstractos. La verdad es que no soy muy fan de los abstractos, pero ahorita van 5 juegos que disfruto bastante. Patchwork, Azul, Onitama, Nova Luna y un juego abstracto viejito, pues damas chinas, no sé si lo consideren totalmente abstracto, pero es un juego que disfruto jugar todavía hasta la fecha. Ahora estaría en un libreto con un tema bastante importante en esta pregunta de los juegos de mesa sobre si deben de tocar temas éticos. Entiendo que es más por juegos históricos que tocan temas sensibles como esclavitud o inclusive algunos temas modernos. Realmente creo que sí, los juegos de mesa son una buena herramienta para generar conversación, para incluso aprender algunas cosas. Sin embargo, creo que debe de hacerse con cuidado, ya que puede ser que simplemente por tener exactitud histórica vayas a incluir algún tema sensible como los esclavos, como fue el caso de Five Tribes, en el cual realmente no hacía ningún sentido tenerlos en el juego. Eventualmente lo cambiaron por algunos faquires y creo que sí lo vas a hacer. Debe de ser con toda la intención de generar esa conversación y al mismo tiempo tratarla con la seriedad y el respeto que merece. Un ejemplo muy claro es el de Freedom, en donde se está tomando el tema de la esclavitud. Toda esta temática es con la intención. Las cartas, los eventos y demás que vas a encontrar dentro del juego tienen relación histórica, buscan concientizar a las personas y se trata toda esta temática que es muy sensible con bastante respeto. Entonces si lo vas a tener en tu juego de mesa, asegúrate de hacer bien la investigación, darle el respeto que merece y al mismo tiempo hacer el juego con la intención de que se genere esa plática y se permita educar y concientizar a las personas. De lo contrario, mejor no utilices ese tipo de temáticas y mantén el juego divertido para todos. Una pregunta más de Aurelio Efner, en el cual me dice que si conozco algunos juegos con temática muy muy extraña, pero al mismo tiempo muy divertidos. Él pone ejemplo la temática de una película súper rara de payasos asesinos del espacio. La verdad es que normalmente en los juegos de mesa, cuando tienes temáticas de este estilo, te vas a encontrar con juegos muy malos, muy sencillos o de plano que están basando todo su humor en la temática y no necesariamente tienen un buen trasfondo mecánico. Así que normalmente trato de evitar estos juegos. Sin embargo, tengo tres jueguitos que quizá no se van a ir al extremo como la temática que tú estás poniendo, pero sí es una temática bastante divertida. En Last Wheel vas a estar tratando de generar un montón de formas de gastar dinero, ya que el tío dejó una gran herencia para todos, pero solamente se la va a dar a aquellos que sepan gastar y derrochar mejor su dinero. Entonces estás haciendo varias locuras, como llevar a una cena a tu caballo, a tu novia, a tu perro. La verdad es que es muy divertido ver todas esas locuras que se ocurren con la única finalidad de gastar dinero. Otro juego que la verdad es la temática a lo mejor puede que no le guste a algunos. Estoy hablando de Un Exploded How. Este juego no lo he jugado, nada más me vino a la mente cuando mencionaste una temática muy extraña. Y lo que estás haciendo aquí es comprando a muy bajo precio las vacas que tienen la enfermedad de las vacas locas de Inglaterra y las llevas a Francia y las llevas a caminar por un campo minado para que exploten las minas que han sido abandonadas en el transcurso de las guerras. La verdad es un tanto macabro, pero es un juego que tiene una temática sumamente extraña. Y ya finalmente, si quieres tener esta de payasos asesinos, este payasos aliens y demás, pues está Smash Up, que aunque no es tan rara la temática, la verdad es que las combinaciones que se pueden dar de las facciones son bastante divertidas, lo cual me hace decir a E.G. por qué todavía no hay una facción de payasos. Y quería cerrar con la pregunta de Majo de Más Juegos, en donde me pregunta que si en mi colección hay juegos específicamente para otras personas y no necesariamente para mí, pensando en que hay juegos que se pueden adaptar para determinados tipos de grupo. Y la verdad es que ya no. Al inicio sí lo llegué a hacer, sí llegué a comprar juegos pensando más en con quién lo podía jugar, con qué estilo de grupo, de tener algún juego para dada circunstancia. Y no necesariamente pensar en si era un juego que yo realmente quería. Esto lo dejé de hacer en especial cuando necesitaba un poquito de espacio, tuve que dejar ir a algunos juegos. Y estos juegos fueron los primeros que dejé ir. Realmente no tenía ningún apego emocional a ellos, ni siquiera los disfrutaba bastante. Realmente si tú armas tu colección para jugar con determinadas personas y basándote en tu grupo de juegos, adelante, de todas formas lo importante es que los juegos se jueguen. Pero también toma en cuenta que no es un hobby barato y que pues al final del día quien tiene los juegos, quien gasta su dinero eres tú. Entonces pues sí es un balance difícil entre tener los juegos adecuados para el grupo y tener los juegos que a ti te gustan. Pero esa es una decisión que yo personalmente ya tomé. Es mi colección, son mis juegos y pues yo voy a decidir lo que hay y lo que no hay en ella. Aunque algunas veces me ha dado algunos tropezones, casi no tengo Party Games, también ya casi no tengo juegos que van más allá de 6. Entonces cuando estoy en esas situaciones, sí digo, ay, ojalá tuviera este a la mano. Pero bueno, prefiero tener espacio para juegos que sé que cuando toquen mesa los voy a disfrutar sí o sí. Y bueno, esas fueron las preguntitas que tenía para este video. Espero les haya gustado, les haya parecido interesante, les haya picado la curiosidad y reflexionaran sobre alguna de las cosas que me preguntaron. Y quería hacerles una invitación a ver si este tipo de videos les gusta y sigue funcionando. De repente en Instagram voy a estar poniendo algunos posts pidiendo que dejen sus preguntas. Pero de todas formas, aquí abajito en este video dejen las preguntas que les gustaría que contestara en un video más adelante. Y vamos a ver cómo funciona, qué respuesta tiene este video. Igual y no necesariamente como el video de la semana, sino un video que aparezca esporádicamente en el canal. Pero bueno, si te gustó este video, aparte de dejar tu preguntita, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.